Gracias Señor Cuando saben que hay poder en el nombre de Jesús Hay poder Come on Randy Somos hijos perdonados Rescantados de la muerte Redimidos aceptados Nuestro dueño es el más fuerte En el mundo tendremos A su misión A su misión A su misión A su misión Hay poder Su sangre de mí Es más fuerte de mí Vida y poder En su sangre gloriosa En la cruz Victorio Su acto de Si tú lo crees hay un grito de alegría Vidas nuevas en victoria Hoy caminamos sin derrocar Cuando lo creemos En el mundo tendremos A la aflicción Más Cristo A tu convención En el mundo tendremos En el mundo tendremos A la aflicción Más Cristo A tu convención En el mundo tendremos 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 Aflicción Más Cristo Más Cristo Al mundo tendremos En el mundo tendremos Aflicción Más Cristo Al mundo tendremos Hay poder En su sangre La sangre que me hace vivir Hay poder En su sangre Voy a gozar una vez por algo En su sangre Hay poder En su sangre En la cruz Hay poder ¿Cuántos saben que hay poder En la sangre de Jesús? Es la que te sana Es la que te salva Hay poder ¿Cuántos saben? Amén Más Gloria a Dios Amén Pues otra vez Vámonos Hay poder En su sangre La fuente de vida Hay poder Hay poder En su sangre Díselo Hay poder Hay poder En su sangre Divina La fuente de vida Hay poder En su sangre En su sangre En la cruz Díselo Y con los Hay poder Dale un grito Dale un grito De alegría Al rey Aleluya Aleluya